El médico dice, ya aquí no se puede hacer nada, y la familia quiere continuar. Entonces hay una discrepancia, un conflicto entre los médicos y la familia, y entonces nos llaman a nosotros para poder dar una opinión sobre eso. Y nos reunimos, somos dos o tres personas que vamos a ver el caso, un médico, una trabajadora social, un capellán, y damos nuestra opinión. Después se presenta al comité de ética, que es una situación muy difícil en general, y damos nuestra opinión. Pero generalmente, cuando uno pone a discutir esos casos con la familia, muchas veces es mala interpretación, y no entienden de verdad que de verdad no hay nada que se puede hacer. A gente que le ha fallado el corazón, los riñones, el hígado, que lo único que está haciendo es prolongar el sufrimiento. Cuando la familia entiende eso, la mayor parte de las veces están de acuerdo eventualmente con los médicos, la recomendación de los médicos. Tengo que hacer una pausa comercial. Ese no es el caso, porque ese señor está inundado de amor. Creo que, si algo le sobreceso, ¿verdad? Es un excelente guardián. Sin embargo, en algún momento usted ha perdido la esperanza, Ulises. Me lo contesta después de la pausa comercial. Después de la pausa. Vámonos a la pausa con este tema de debate de vida. La toma de decisiones, yo creo que aquí es sumamente difícil. Por eso, a continuación, vamos a conversar también con un sacerdote, para que nos den el punto de vista del lado religioso. ¿Le parece? Ya vamos a ver. Debate de vida es nuestro tema. Y bueno, hemos escuchado diferentes puntos de vista en torno a una misma historia, a un mismo tema, a pesar de que está, pues, no precisamente en boga, pero sí en la boca de todo mundo, ¿verdad?, el caso de Terri Schiavo. Sin olvidarnos que existen muchas personas que, como ella, están en una cama. Y que es el caso de Michelle, ¿verdad, Ulises? Yo preguntaba, antes de irme a la pausa, si en algún momento ha perdido la esperanza. La esperanza no se pierde nunca. Nunca. Eso es, a veces, y yo digo, a veces la familia, nosotros latimos, porque todos somos una familia, todos los que pasan por un incidente o accidente donde perdemos un hijo, un hijo se queda en un estado vegetativo, un estado comatoso, perdemos, todo es una familia. Es una familia, puede ser una enfermedad, puede ser cualquier cosa, pero hay que hacer un esfuerzo, un esfuerzo de instruir la sociedad y hacer que haya, de verdad, un papel, algo que diga, yo quiero no vivir, no quiero vivir con un medio artificial. Legalizar nuestra voluntad. De cierta manera. Tiene que haber una legislatura, tiene que haber algo en la legislación donde el medio que debe hacer la licencia de manejar diga, yo tengo un living will, yo tengo un testamento vivo, yo tengo, yo soy un donante de órganos. Tiene que haber eso, pero existen ya reglamentos, eso es claro, el gobierno federal, si usted llega a un hospital, le van a dar una, por ley federal, le dan un papelito que dice, que tiene usted un testamento en vivo, o tiene un living will, y usted dice sí o no, y no pueden decirle más nada. Si usted dice, sí lo tengo, le pide, tráigalo por favor al hospital, y si yo no tengo, le preguntan, ¿quiere usted tener uno? Y nos podemos ayudar a hacerlo. Así que eso existe. Usted puede llegar a su casa por la concha, coger un papel, y dice, yo, fulano de tal, esta es mi intención, y además que alguien que esté ahí lo testigo, es que no tiene ni siquiera a nadie que sea testigo. Nombro a esta otra persona que tome decisiones por mí cuando yo no la pueda tomar, y yo quiero que me saquen del respirador cuando ya no hay esperanza ninguna. Eso ya es válido, usted no está en un abogado. En el estado de la Florida son los más liberales. Pero en mi caso, si soy mexicana, yo traigo donde está mi licencia de conducir, mi voluntad expresa de donar mis órganos, pero es un documento mexicano. Yo creo que eso es suficiente. Hemos invitado al director del Ministerio Respeto a la Vida del Arquidiócesis de Miami. Vamos a darle la bienvenida al sacerdote Jordi Rivera. Adelante, señor. ¿Cómo está, padre? Bienvenida. ¿Cómo está? ¿Aquí se le dice padre, aquí, sí? Sí, cómo va. Porque allá le decimos... Dios te bendiga, felicidades. Padre. ¿Qué opina la iglesia de... ¿Cuál es la postura de la iglesia católica en torno a los pacientes que están en estado vegetativo actualmente? Yo creo que primero que todo tenemos que entender que la vida humana de todos es sagrada. Y que ese valor de la vida no disminuye por el estado de conciencia que tengamos o porque tengamos o no un daño cerebral. Ser isquiabo, la hija de Ulises, vale tanto como usted, vale tanto como yo, como cualquiera de nosotros aquí. La iglesia dice, no se le puede negar los medios ordinarios que se le adhería a cualquier otro paciente. Hay muchos pacientes que usan una sonda de alimento y no se la quitan. ¿Por qué se la quieren quitar a ser isquiabo? Porque su marido no quiere que viva más. Porque él considera que ese estado de vida que ella tiene no vale la pena vivirlo. Y eso es lo que es una inmoralidad. Es decir, que esta persona no vale la pena que viva porque a mí no me parece que su estado es. Y también yo quisiera añadir algo porque se está hablando ahora mucho sobre los testamentos. Claro que uno es libre de hacer lo que uno quiera, pero todo tiene su consecuencia. Hay testamentos que son morales y hay testamentos que son inmorales. Uno no puede decir en un testamento, yo no quiero vivir en tal forma y a mí que me maten. Porque la vida es sagrada y le pertenece a Dios. Eso sería una inmoralidad. Ahora bien, lo que no es obligación, moralmente hablando, es usar métodos más agresivos, como decía el doctor, en casos que los órganos vitales están ya fallando. No hay obligación de mantener a una persona en una maquinaria cuando ya el proceso de muerte ha comenzado. Y simplemente uno la atiende o atiende al paciente lo más posible, le da el cuidado que necesita ese paciente, que se sienta bien, que esté confortable, que le da el agua, el alimento, que no se puede quitar moralmente. Pues entonces eso es un caso diferente. Eso sí se puede hacer. Yo puedo decir, en caso que yo me quede en una situación que tengo que estar conectado a maquinaria, yo prefiero que me las quiten y dejen que yo muera. Eso sí está permitido por la iglesia. Eso sí es moral. Lo que no es moral es que le quiten el agua o el alimento, aún en sonda. La iglesia considera que esos son medios ordinarios. ¿Y qué piensa la ciencia en este caso del doctor? Hay un poquitico de discrepancia en realidad. Yo como médico soy nefrólogo y mi función ha sido por los últimos 30 años en mantener vivos pacientes artificialmente en viales. Y hay un momento en el cual, tú sabes ya, que el paciente puede decidir si él quiere seguir dándose el tratamiento o si quiere, él reconoce ya que la vida para él es más que sufrir que no. Y yo creo que en ese momento el paciente tiene el derecho de decir, sáquenme de las garras de la tecnología, porque la ciencia ha avanzado hasta un punto en el cual probablemente es negativo. Es decir, que no es amor lo que le damos al paciente, sino que lo que estamos haciendo es prolongándole el sufrimiento. Y por eso es que en ese país, prácticamente en los países europeos y latinoamericanos, el paciente en un momento determinado dice, yo no quiero que me den más tratamiento. Y el paciente puede escoger en eso, y eso no va a matar al paciente, es sencillamente dejar que el proceso continúe. Ahora, hay la discrepancia en cuando llegamos al punto de eso. Hay creyentes religiosos que creen que ese punto se llega a más de unas horas antes de morir. Que hay otras personas que dicen, no, ese punto puede llegar meses, hasta un año antes de morir. Yo sencillamente que tengo un cáncer que me dicen, voy a vivir un año, pero un año tengo que darnos hemoterapia, tengo que hacerme todas estas cosas. Yo no quiero sencillamente vivir así. Y los pacientes lo están diciendo. Por ejemplo, recientemente hubo publicado un paciente en oficio con cáncer, que dijeron, ya yo no quiero comer, hay que alimentarme más. Yo no tengo ni deseos de comer, yo quiero morir en paz. Y los médicos estuvieron de acuerdo, y las enfermeras. Y sencillamente, si el paciente pedía comida, se le daba. Pero si él no pedía comida, no le ponían tubo, no le ponían suero, ni nada. Y morían tranquilos, en cuestión de 10, una semana a dos semanas. Y eso está pasando en los Estados Unidos en estos momentos. El paciente decide. Ahora, ¿eso es matar al paciente? ¿O eso es sencillamente identificarse con el sentimiento del paciente? ¿Respetar su voluntad? Ahí es donde viene el problema. Por eso hemos dicho que hay que distinguir entre usar medios agresivos, tecnológicos, como se dice, y el darle al paciente el alimento y el agua, que todo ser humano necesita agua y alimento para vivir. Entonces, cuando lo que se hace es quitarle el agua y el alimento, aunque sea por una sonda, simplemente porque creemos que la persona tiene una calidad de vida inaceptable, eso es matar. Eso es lo que nosotros consideramos, eso es lo que la iglesia considera matar. No me olvides, los pacientes que yo estoy cuidando, por ejemplo, que están en diálisis, eso ya no es extraordinario, es ordinario. Hay 200.000 pacientes que están en diálisis en los Estados Unidos. Yo no tendría el corazón del paciente que me diga, mire, ya yo no quiero seguir en esto, obligarme a hacerse el tratamiento de diálisis. ¿Se lo estoy matando yo? Pero es que estamos hablando de alimento y agua.